Amigos, bienvenido a la tercera oportunidad del día que tienen para seguir siendo unos felices ganadores. Les saluda Eloisa hoy viernes 22 de marzo del 2019. Ya son las 9 en punto de la noche. Y me encuentro con la grata compañía de Helen. Muy buenas noches, queridos jugadores. Es una alegría poder compartir con ustedes en un sorteo más de nuestra familia Loto. En esta noche, como en cada sorteo, agradecemos la presencia de nuestras firmas externas, notario y auditor. Ellos están aquí para dar fe de la legalidad de nuestro sorteo. ¿Qué les parece si de esta forma damos inicio a la diversión conociendo los tres números para Pega 3 y su jugada millonaria junto a Malubi? Gracias, chicas. Amigos, en esta noche queremos que usted sea el afortunado ganador de un millón de lempiras con la jugada millonaria de Pega 3. Vamos a conocer el primer número seleccionado. Es el 08, segundo número. Suerte. 93. Tercer y último número. Es el 10. Verifique su boleto porque reitero los tres números seleccionados. 08, 93 y 10. Muchas felicidades. Jugadores, continuamos divirtiéndonos, multiplicando hasta 4.000 veces su inversión con premiados y 1.000 veces su cantidad invertida con premiados mix. Conoceremos el primer número ganador, atentos. Primer dígito 0, segundo dígito. 0, primer número ganador, 0, 0. Conozcamos el segundo número, primer dígito. Atentos. 2, segundo dígito. 3, segundo número ganador, 23. Los dos números premiados de esta noche, 0, 0 y 23. Felicidades. Queridos jugadores, y vamos a iniciar este fin de semana con pie derecho, ganándonos 60 veces lo que invirtió con nuestra jugada de la diaria. Yo sé que ustedes, como yo, ya están listos y emocionados por conocer cuál será el número favorecido esta noche, pero antes déjenme mostrarles nuestras dos máquinas que ya se encuentran con sus esferitas en el orden del 0. Al 9, cada una va a seleccionar un dígito y así conoceremos el número ganador de sus sueños. Recuerden que ahora pueden adquirir sus jugadas por 6, 7, 8 y 9 lempiras y ganar 60 veces su cantidad invertida. Conocemos el primer dígito seleccionado de esta noche. 5, segundo dígito. 1, el número ganador para la diaria en esta noche es el 51 con su símbolo de sueños, policía. En el cuadro del cuerpo representado por el antebrazo izquierdo y los números que le relacionan son el 50 y el 46. Para usted amigo que hizo su inversión con nuestra jugada más 1, el número favorecido de esta noche es... El 9, número ganador para la diaria 51 con su símbolo de sueños, policía y para más 1, 51 o más 9. Queridos jugadores, muchas felicidades, chicas. Nos vamos con ustedes para despedirnos. Jugadores, y los invito a que adquieras su boleto de Superpremio el día de mañana ya que su monto está en 3, 500,000 lempiras. Pero si se le adquiere por 20 lempiras se podrá llevar a casa 7 millones de lempiras con la jugada doble. Superpremio vive tu sueño. Recuerden estar pendientes de nuestras dinámicas en redes sociales. Nos pueden encontrar como Loto Honduras a través de Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por habernos acompañado. Que pasen una feliz noche. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.